A mí es que me da igual las multas, la verdad. No es porque me sobra el dinero, sino porque no las pago. Pero... Al triple del... Rápido. ¿Triple, triple? Al triple, sin nada. Sería esto, claro, sería. Qué guapo. Claro, claro. No tengo religión porque me di cuenta que a veces... Porque las religiones pueden fallar. Tienen... Guión. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. ¿Qué pasa, mi gente? Esto es Garra y mi tío yo soy Yuri. Yo soy Joel. El rap. Los nuevos son... Caliéntate los macarrones. O más bien dicho. Caliéntate los macarrones. ¿Ya estamos? ¿Por qué te estás riendo? ¿De qué te ríes? ¿Muteo? ¿Qué pasa? Has ido para allá. Vale, vale. Y te ha hecho mucha gracia, ¿no? De repente te ha parecido súper divertido. Bueno, mucha suerte. Gracias Tecno por la su... Dile gracias a Tecno antes de irte. Tecno, muchas gracias por la su... Date la vuelta, bro. Un momento. Llevas la alarma, ¿sabes? En plan... ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal? Porque soy un producto exclusivo. Venga, ya estamos. ¿Se había ido para allá? ¿Y si no lo hemos visto? Vale, vale. ¡ISRAEL! ¡Fernández! ¿Sabe que le llamo así? O sea, sabe que le grito y viene, ¿no? ¡Buah! ¡Qué poderío! ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Hostia, qué elegancia, ¿no? Gracias. Joder. ¿Te pongo aquí contigo o qué? Sí, hombre, claro. Qué bien hueles también, ¿eh? Gracias. En plan, joder. Es que solo vienen raperos aquí, entonces como es un... Bueno, bueno, sí, bueno. No estoy acostumbrado a ver gente con traje aquí. Los raperos y los flamencos somos... ¿Tenéis algún tipo de relación? Tenemos una cosa muy... que nos une. ¿El qué? El ritmo. Hostia, qué buena esa. No me la esperaba, ¿eh? No te la esperabas acá, ¿no? No, no. Has venido ya... Muy fuerte. Mira, te presento... No sé si has estado en Twitch alguna vez. No, es la primera vez. Vale. Ese es el chat. Lo que hay ahí a la derecha. Ahí pone cosas, ¿no? Sí, ahí la gente va diciendo cosas. A mí ya... O sea, lo que tú quieras. No, hombre, ya está. Tú me vas... ¿Dónde se lee? Ahí. Pero que da igual. Que ellos digan lo que quieran. Que tú y yo... Ah, vale, vale. Si ves tú una pregunta chula, me la dices. Vale, me parece bien. Yo no voy a mirar ahí. Vale, genial. Me vas a mirar los ojos. Sí, yo soy más de físico. Vale, vale. Joder. No me intimides, tío. Hombre, joder. Has venido aquí a intimidar, ¿no? Hombre, qué gloria. Que tiene una buena energía. Que te iba a decir... O sea, Juanjo tiene un pelazo. Como siempre que viene decimos como que es... ¿Era Warner? No era Warner, ¿no? ¿Tiene buen pelo? Hostia, qué liada. He dicho Warner y es Universal, tío. Bueno, no pasa nada. Los de Universal son más guapos. Bueno, da igual. Somos todos iguales. Son unas humanas. Bueno, esa me ha gustado, me ha gustado. Quería decir que los de Universal, como que son muy guapos, tienen un pelo muy bonito, como Juanjo y tal. Pero tú, o sea, llegas a Universal y la gente dice... Hacen así, ¿no? Como... Claro, es que el pelo es importante porque se pueden guardar cosas. En el pelo. Claro. Que te guardas tú en el pelo. Si tienes muchas... Si tienes mucha cantidad... Pero tú te has guardado algo en el pelo. Yo me he guardado cosas y nunca me las he encontrado. Me estás hablando como en códigos, ¿no? Un poco. Claro, un poquito de código, joder. No me vas a decir qué explícitamente, ¿no? Pues he guardado cosas que no... Tú tienes que... Por ejemplo, te para un policía y te va a mirar el pelo. No. Tú piénsalo. Es muy bueno. Te puede cachear, ¿no? Te puede cachear, tal, carcetines, rollo... De repente un moño así, ¿no? No, yo no me hace falta ni moño. Como yo estoy con el pelo rizado, no es fácil que se caiga. Pero tú lo estás aquí con... Y si te lo dejas un día, pues la alegría que te lleva, ¿no? A veces se me ha olvidado, pero ahora te llevas una alegría. Como que se cuenta una cartera por la mañana. Esa es buena, ¿eh? Es muy buena noticia, ¿eh? Buenísima. Te levantas a la calle, de repente una cartera con 500 pavos... Sí, porque por ejemplo ya un gorro, como el que llevas tú... ¿Se llama gorro? Es un gorro. Es un beanie, porque es como más... Eso ya, por ejemplo, sí te puede decir el policía. Te puedes quitar el gorro, ¿entiendes? Ya. Ahí sí. Ahí ya se ve un poco la trampa. Es un poco, claro, es un poco más... Pero un pelo así... Nada, no hay mucho que... No sé cómo, hombre, por Dios. ¿Tú qué le dirías como un señor agente? Claro, me estás acosando. Me acabo de esas, en plan, me has acosado el pelo. No, no, que no, que el pelo no se toca, joder. Bueno, hablando de otra cosa. Vale. ¿Cómo estás, primero tú? ¿Qué te cuento? Bueno, pues estoy feliz. Estoy en un momento muy bonito de mi carrera. Y bueno, la familia todo bien. ¿Has venido, no, con parte de tu familia? Sí. Bueno, ya lo he dicho, no te he preguntado, pero... Hola, ¿qué tal? Sí, he venido con mi mujer y con mi hijo Sansón. ¡Wow! Sansón, qué buen nombre, eh. Sí. Sansón es un personaje del Antiguo Testamento, si no me equivoco, que cuando le cortaron el pelo, como que perdió toda la fuerza, ¿no? Total. Algo así de eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Tiene un motivo, o sea, lo has puesto por un motivo religioso o porque te mola el nombre? Sí, bueno, es por un motivo bíblico. Vale. No somos creyentes. Vale. Y se lo pusimos porque Dios nos lo dijo. Qué bonito. Y cuando Dios dice una cosa hay que hacerle caso. Súper de acuerdo. Estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, también tiene un pelazo, joder, o sea, ¿todos tenéis pelazo o...? Sí, nos viene de la familia ya. ¿Viene de familia, no? Sí. Qué guay. Tenemos poca frente y mucho pelo. Tienes poca frente, cabrón. Lo estaba pensando. Tengo dos dedos de frente. Tienes dos dedos. O sea, tienes más salida. No tienes entrada, tienes salida. Tengo más salida. Dos dedos, míralo. Sí, sí. Justo, lo tengo que comprobarísimo. Si te cortan el pelo, seguro te lo han preguntado. Si te cortan el pelo como Sansón, ¿tú perderías la fuerza, crees? Bueno, una vez de jovencito, bueno, tendría unos 22, me corté un poco el pelo y tal, y me sentía igual, la verdad. No te levantaste en plan. Como flojo, ¿no? No, todo lo contrario, pesaban un poco menos. Claro. Sí, me vi un poco más ligero. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿No estás aquí por ninguna presentación de nada? O sea, dentro de poco... No sé si puedo decirlo esto. ¿Puedo decir lo que vas a sacar? Tienes lo que digas, lo que quieras. ¿Lo que yo quiera? Naturalmente, sí. Vale. El 3 de noviembre sacas dos temas con Apple Music, ¿no? Correcto. ¿Es un live o algo así? ¿Es como una especie de live? ¿O es un tema como tal? No, son dos versiones. Sí, lo sé. He hecho una de un disco mío, de pura sangre. También es Iberea. Y he hecho otra versión de... A ver si lo digo bien. Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Está bien? Sí. Como yo no sé leer inglés, yo le decía Bad Bunny. Yo le decía Bad Bunny. Bad Bunny. Y me acordaba de los dibujos animados. Sí. Ah, pero que también es Bad Bunny. Es Bad Bunny, ¿no? Claro. Pero tú le llamas Bad Bunny. Pero está fatal, tío. Está guapísimo. Que me ha sorprendido esto de... Se llama Bye me fui, la canción de Bad Bunny, que seguro que igual la habéis escuchado. Porque te dio por... He leído que un amigo te lo dijo, o algo. Sí, sí. Me lo dijo mi amigo Ismael, que desde aquí le mando un abrazo. Un abrazo cariñoso. Eh... Quería hacer una versión. Me propuso Ape hacer dos versiones. Una mía y otra de quien quisiera. Y entonces me puse yo un poco, me lo puse un poco difícil en el sentido, porque si hago una versión de flamenco, pues eso lo tengo súper fácil, en el buen sentido, ¿no? Sí, porque estás como más cómodo, ¿no? Un artista latino, quien me venga a mí más bien, como puede ser Juan Luis Guerra... Hostia, claro. ¿Marcanzoni de repente? Totalmente. Lo pensé, lo juro que lo pensé, pero eso es más fácil para mí, no es tanta meta, porque es más ir a tiro hecho, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues me voy a ir a la música un poco más urbana, trago urbana tal de la calle. Sí, reggaeton tal. Y de ahí digo, pues... Y de ahí le pregunté, digo, Ismael, échame una mano porque yo estoy perdido, ¿me entiendes? Ahora hablaremos de esto porque nosotros también estamos perdidos. Igual podemos llegar algún... Y me puse a escuchar letras, escuchar letras, canciones, canciones, y claro, casi todas las canciones pues no me venían a mí, a la forma mía de expresarme. ¿Por la letra? Más bien, sí, ¿no? Sí, totalmente, literal, por la letra. Porque la música, las melodías eran bonitas, casi todas. Sí, la verdad es que las melodías del género reggaeton... Sí, son bonitas. Hay mucho... Faith, por ejemplo, si sabes quién es, Faith hace unas melodías muy guapas. Claro, y me gustan, me las puedo llevar a mi terreno. A tu terreno. Pero ya la literatura ya no viene conmigo. No viene conmigo porque ya son... Yo lo respeto, pero son formas de expresar que yo nunca hablo así, ¿me entiendes? Y me cuesta hablar así. Está bonito ese discurso. Entonces esta canción tiene el mensaje de como que siempre lo utilizas, sino me fui, siempre me lo utilizas, ¿no? Pero que sepas que soy tu mejor opción y la estás perdiendo, ¿no? Pero después ya de ahí se pone a hablar... Como que él siempre, ella o él, hace lo que quiere pero vuelve siempre al amor verdadero. Entonces él ya se fue. Dice, ya no estoy más. Después habla cosas que ya no las puedo defender. No es que estén mal, sino que no las puedo defender. Sí, que no va contigo. Mi vocabulario flamenco. Me parece muy bien, ¿sabes? Mi vocabulario flamenco. Mi vocabulario flamenco y mi vocabulario infancia, ¿vale? Que es más importante todavía aún, aunque vengan juntos. Y entonces, bueno, pues me dijeron, puedes quitar pero no puedes... Añadir. Añadir. La versión. Entonces, bueno, quité como casi la mitad. Sí, bichota, ¿no? Perreo, cosas así. Sí, todas esas cosas. Sí, las quité y dije lo que más elegante me venía a mí. Porque flamenco es muy elegante, respetando toda la música. Estoy súper de acuerdo, sí. Es verdad que no voy a citar frases de Bad Bunny del último disco, pero no lo voy a decir, ¿vale? Vale. Pero... Te lo agradezco. ¿Te parece bien? Sí, te lo agradezco. Perdón, ¿eh? Es que se me ha venido una que dice una cosa de Caillou, que solo voy a decir Caillou. Vale, vale. Caillou me gusta porque Caillou me suena al muñeco de... Sí, pero hace una analogía entre Caillou y... Ya, ya, vale. Igual no... Es bonito este color, ¿verdad? ¿Te parece bonito? Sí, es un color precioso. ¿El amarillo así, fosforescente? Sí, me gusta. Joder. Vale, vale. No lo sabía, ¿eh? Me gusta, me gusta, pero para... Me gusta para subrayar. Claro, claro. Hombre, si te pones una camiseta así pareces un loco. Me gusta para subrayar y para cambiar de tema. Oh, joder, macho. ¿En Latinoamérica el flamenco cómo se entiende? ¿Cómo lo recibe? El flamenco... A ver, se entiende en todo el mundo, ya lo sé, pero hablando justo de artistas latinoamericanos... El flamenco en Latinoamérica... Mira qué frase me ha venido ahora mismo de... Épica, ¿no? Buenísimo. Épica, ¿no? Escucha, apente. Dale, dale, dale. La... El flamenco... En el extranjero... Ajá. Fuera... Fuera de España. Flipan. ¿Sabes cómo es? ¿Cómo? Como un día de sol en Londres. ¡Hostia, qué guapo! Es que ya... ¿Te ha gustado o no? Me ha encantado. Sí, exactamente. Qué bueno. Sí, es verdad que el flamenco cuando lo escuchan en cualquier... En London te mola, ¿no? London o Londres, lo que tú quieras. Veo que quieres como... ¿Te mola como... Intentar adapt... O sea, como... Decir las cosas bien, en plan... ¿Estás con el inglés o algo? Sí. No que va, ojalá. Me encantaría. Entonces, como has dicho lo de Bad... Que no quieres decir Bad Bunny... Has dicho London y tal... No, porque es verdad que desde chiquitito, de siempre, como... Tengo un vocabulario... Un poco... Por llamarlo de una manera personal... En mi familia... Eh... Pues... Siempre me han dicho... Ah, esto sí no se dice. Ah... Esto no se dice así. Esto no se dice así. Hablas de en castellano, ¿no? Claro, sí. Claro, correcto. Entonces, claro... Por ejemplo, yo siempre decía... Qué bien lo pasemos ayer, ¿no? Sí. Y siempre decían... No, qué bien lo pasamos. Pues de estas cosas... Treinta mil, ¿vale? Sí, es verdad. Y entonces, ahí pues ya intento hablar bien, ¿me entiendes? Pero igual no se... Pero a ti te parece... No, no... Me sorprende que el discurso sea ese y no sea... Digo, ¿eh? En plan, que no sea como... No, pero hay cosas que no las cambio, ¿eh? Hay cosas que no las cambio, ¿eh? Claro, claro, es lo que te iba a decir. No, hay cosas. Las que me gustan cambiar, las cambio. Y las que me gustan como las digo, siempre las digo. Vale, vale. Eso está bueno. Sí, siempre, siempre. Es como ser fiel a tu... A tu movida, ¿no? A tus raíces y a tu cultura, ¿no? Digamos. El flamenco en Japón flipas. Es verdad que en Japón son muy fans del flamenco. ¿Es verdad eso? Es una maravilla. Y hay peña que hace flamenco. Aparte es que una cosa... Que son buenos haciendo cualquier cosa. Es muy fuerte porque se ponen a bailar, se ponen a tocar la guitarra por bulería y aparte que... Porque una cosa es copiar y otra cosa es sentirlo. Es que lo sienten, ¿sabes? Sí. Lo sienten. Yo veo a un otro día, por ejemplo, en Sevilla, una japonesa bailando por bulería que le estaba mirando la cara y es que se estaba creyendo lo que estaba haciendo, ¿entiendes? O sea, ¿crees que no necesitas ser uno que no te venga de una movida cultural? ¿Crees que el flamenco...? Porque hay mucha movida con lo de la apropiación cultural acerca del flamenco. Bueno, y de todos los estilos. Pero el flamenco se habla como mucho de que... Eso que... Yo sé que hay gente que diría, si ve a una japonesa, lo que tú decías, toda una guitarra, diría, esto no es su movida. ¿Tú qué opinas? Yo no. Yo lo de la apropiación cultural no... Digamos, es que lo veo una tontería porque la música es de todo el mundo, ¿me entiendes? La música no tiene dueño. Lo que es una pena es que se hagan las cosas sin sentido. ¿Entiendes? Es como si yo cojo ahora un... ¿Cómo te digo? Una cosa por... Si la cojo se llama apropiación cultural para él mismo. Ya entiendo. Porque la música le da igual. Entiendo lo que quieres decir. Y yo creo que al fin y al cabo la música es tan sensible que en un céntimo te va a carcelar. No va a encarcelar. Si es como cuando la gente como... Es más de la parte cuando se adueña de algo que no es suyo, ¿no? Pero sí que no se puede adueñar. Es increíble. Si lo haces con respeto, ¿no? A eso te refiero. Lo más bonito del mundo es compartir música. Que yo quiero coger, por ejemplo, una cosa de jazz. Que quiero coger una cosa de rock and roll. Pero no apropiarme, sino es disfrutar de ella. Por eso está ahí. Interpretarlo, hacerlo tuyo, ¿no? Claro. Con respeto, ¿no? Porque siempre tenga el respeto. Siempre con respeto y siempre desde la información, ¿no? Cuando coges una cosa que sepa de dónde viene, ¿no? Es muy bueno. Porque si no también, ¿no? Sí, que no tengas ni puta idea. Vamos, que sea como... Yo, por ejemplo, cuando hice este, pues yo me intenté también un poco empapar y escuché un montón de música. Escuché, ¿me entiendes? Y de verdad que me vino muy bien. Porque hay letras, conceptos de escribir y a lo mejor yo no los veía en el flamenco. Y digo, pues mira, pues aquí me puedo a lo mejor... Hay una pequeña actualización. A niveles de estructuras, rimas, ¿no? Cosas de ese tipo. Claro, claro. Hasta de rítmica. De rítmica también, claro. Y digo, mira, pues por aquí me abre ventanas, ¿no? Yo creo que la música tiene... Es lo más grande que tiene, que es una puerta abierta para todo el que entre, ¿no? Súper de acuerdo contigo, la verdad. No es como son las iglesias que tienen las puertas cerradas. Yo no tengo nada contra eso, ¿eh? Pero sí que lo digo. ¿Tú eres religioso, eres... ¿Eres cristiano? Yo creo en Dios. Pero no eres... O sea, no... Pero no tengo religión. Ah, vale, vale. No tengo religión porque me di cuenta que a veces... Porque las religiones pueden fallar. Porque las religiones son estas... Son... ¿Cómo se dice? Tienen... Guión. Tienen un guión. Se podría decir. Vale, entonces no me gustan los guiones. Vale. Y Dios no tiene guión. Es una interpretación. Es Dios hoy, mañana, paso y siempre. Vale. Vale. Yo es que soy musulmán, por eso es como... Nos podemos poner ahora a hablar de religión. Pero tú estás conmigo, ¿no? Eh... No de todo. No tanto, no tanto. No, porque yo sí que creo... Bueno, es que... Buah, esto es una conversación muy larga. Eso vamos a ponernos en otro sitio ahora. Sí, ahora igual no sé. Pero yo creo en un Dios. Yo también. Yo no le pongo nombre. Fíjate lo que te digo. Bueno, lo puedo entender. Vale, porque el nombre se lo ponemos nosotros. Yo creo en un Dios, que hay un Dios, por supuesto. ¿Vale? Y... Y la fe... No se puede vivir sin fe. Ahí estoy súper de acuerdo. La fe es súper importante. Sí, la gente que omite su parte espiritual sí que es verdad que es... A mí me parece raro, ¿sabes? Porque yo creo que todo el ser humano tiene una parte espiritual en cualquier forma. Claro. Porque, por ejemplo, cuando dicen... Oye, ¿no? Porque... Es un enciso, ¿vale? Ya vamos a otro sitio. Sí, sí. No, en verdad me da igual. Dice... No, porque... De un accidente... Un accidente trae lo que dice la palabra. Desorden. ¿Vale? Si tú vas a una isla y ves una cabaña, ¿qué piensas? ¿Que la ha hecho alguien o que se han chocado dos árboles y se ha hecho sola? Que la ha hecho alguien. ¿No? Lo más lógico, es evidente, ¿no? Sí, sí, sí. Es lógico. Entonces, si yo veo una isla y veo una cabaña, digo, pues mero, esto lo ha hecho alguien. Unas manos, un creador. Sí. No sé quién, pero alguien la ha hecho. Pues el mundo igual, ¿no? Claro, no voy a pensar que se han chocado dos árboles a millón de kilómetros por hora. Y se ha hecho una cabaña. Y se ha hecho una cabaña preciosa. Con su potecica, su... Su cajito. Su cajito. Su chimenea. Claro, claro. Sí, sí. Aparte que es verdad que el Big Bang, que la peña como siempre ha tenido el discurso es como ciencia y religión, es verdad que como que el Big Bang no contradice realmente una teoría religiosa. Es como... O sea, puede ser, pero he explicado de otra manera. Un tema muy largo. Sí, muy largo. Sí. Ahora a otro tema muy importante. He leído, he visto, mejor dicho, en una entrevista, que duermes con cascos. ¿Esto es real? Siempre. ¿Duermes con cascos? Sí. Usted, qué cara ha puesto, eh. Ha puesto cara de... Joder, no lo veas tú con los cascos. Siempre. Pero en plan... O sea, tienes que desarrollar esto. Porque yo... Aparte, fíjate que hay una cosa súper interesante en esto, que si tú duermes con... Yo las últimas veces ya, con lo que estoy escuchando, sueño. ¿Pero qué escuchas? ¿Música? Sí, claro. Bueno, yo qué sé. ¿Podrías escuchar sonido de pájaros? No, no, no. Eso no. Escucho música, escucho música y a veces me pongo... ¿Pero qué música escuchas? Escucho flamenco. Flamenco. Y a veces me pongo también música clásica. Música clásica. Me pongo Chopin. Qué majestuoso verte dormir escuchando música clásica. Chopin, Joan Sebastián. Joder. Sí. Te están mirando súper arriba, madre mía. Me pongo esos dos para dormir, sí. A veces también me pongo Ludovico, hay que decirlo también. Hostia, Ludovico en Audi me gusta mucho, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y no te despiertas en algún momento de la noche? A veces me despierto diciendo ole. Eso lo dijiste en la otra entrevista. Es que es verdad. Sí, es verdad, claro. Porque si estoy escuchando y me despierto y en el momento de esto que te des vela, que tienes seo o cualquier cosa, y escucho un tercio, que me lo llaman los flamencos, un tercio bonito, ole. Y no me estoy dando cuenta que a lo mejor son las 4 de la mañana. Y tú, joder, igual mi mujer está aquí como diciendo ole, ole, pero que quiero dormir. ¿Sabes que a mí no me venga a conceder? Va a despertar al niño. Qué bueno, qué bueno, tío. Esto me ha gustado. Mira, de hecho es lo primero que he puesto. ¿Duermes con cascos? Porque me parecía como muy divertido. Además que ya la última vez, porque me pongo los dos, pero fíjate lo que me pasó. Esto no lo he contado. Esto es exclusivo, ¿vale? Esto es exclusivo. Atentos a esto. Vale. Yo duermo con cascos siempre, ¿no? Pero a veces me pongo los dos, tal, pero si me pongo en este lado me duele la oreja, tal, pero si me pongo ahí... Pero como yo soy de dormir más, para la derecha, pues ¿qué he hecho? He roto un casco. He quitado una... No, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, tío. Bueno, porque si dormía con los cascos se me liaba el otro... Ah, ¿es de cables? De cables, sí. Pero como va a estar, ¿no? No es inalámbrico. Tengo los otros también, pero los otros se me pierden, porque se me cae uno y ya me pongo loco. Eres de la vieja escuela, ¿eh? Claro, se me pierden. Y me tengo que buscar por la mañana abajo del sofá, no sé qué. Y ahí está el otro casco y tal. El cable es verdad que... Lo utilizo más. Los inalámbricos los utilizo cuando viene el tren. Claro. Porque si me quedo sin batería puedo cargar el teléfono y puedo escuchar. Lo tienes todo controlado. Lo controladísimo. Sí, sí. Y ahora, cuando me voy a dormir, cojo el de los de cable. Vale. Porque... Y ya, como los de cable, si se me quitan, pues nada, da igual. Pero se hacían mucho lío con el otro cable. Vale. Y luego, para deslíarlo, me irritaba yo. Me enfadaba mucho. ¡Qué lío! ¿Cómo has hecho esto este lío? No sé qué. Y digo, ya no me pasa más. Quité un cable, quité el cable entero, un casco y digo, no importa nada. Eso por decir, sacrifico un cable. Claro, claro. Es decir, es que no estoy matando a nadie. Claro, claro. Como tú pensándote, no. Hostia, que si corto uno el otro se va a sentir solo, pero nada, no. Ya, va. Corto el cable, como tengo más, me pongo y ya me quedo con el izquierdo. O sea, escuchas con uno. Y escucho con el cable. Bueno, bueno. O sea, está bien, ¿no? Yo es que creo que no podría dormir con... Alguna vez me he dormido, pero hostia. Pero no te crees que te... Perdón por insistir en esto. No pasa nada. Me parece muy curioso. ¿No crees que afecta tu sueño eso? En plan, ¿mal? No puedo dormir sin cascos. Es una distinción que te cagas, bro. Como haya una movida de apagón... Ah, eso me afecta, ¿me entiendes? Claro, claro. Es como una diez de pan. Sí, sí, es enganchado. Los cascos míos son como diez de panes, ¿me entiendes? Eso es zumo, ¿eh? Entonces deberías ir reduciendo... Yo creo que más sano, ¿eh? Hombre, claro. Es que un diez de pan muy sano no es. A la que te tomas una semana ya... ¿Qué me ibas a decir? ¿Que debería ir reduciendo el volumen? Sí, sí. No, el volumen no. El rato que lo llevas. Poco a poco lo voy quitando. Sí, sí, como el diez de pan. Que hay más bajo, más bajo, más bajo. Hasta que no escuche nada y ya no me quita el casco, ¿no? Exacto. Y hasta que sea. Y, perdón, ¿y a ti qué te parece esto? Sí, sí, claro. Te da igual, ¿no? No, me parece mal. Mal te parece. Me parece mal. Porque no duerme bien. Es que es lo que le estoy diciendo. Pero no tiene... Tiene buena cara, en plan... No tiene cara... Porque hay gente que duerme y se le ponen las... La cosa más bonita de nosotros es hacer que dormir con música. Joder, tío, pero vas loco, tío. Ha abrazado la música. Relájate un poco. ¿Cuántos años tienes? 34. Joder, tío. ¿Cuánto tiempo vas a estar así? Yo lo digo por ti, ¿eh? Porque, joder... Es que lo viven, lo viven, ¿no? Es que tengo devoción por la música, chiquitito. Hombre, eso es una cosa, tío. Tengo mucha devoción por la música. ¿Desde cuándo recuerdas...? Bueno, me vas a decir desde... Además que si después de estar todo el día con ella y cuando me voy a dormir la dejo, no estaría bien tampoco. Qué bonito, tío. La música da de lado a las personas que van con interés. ¿Tú crees que es...? Pero le da de lado no materialmente, sino en otro. En otros aspectos, ¿no? En otros aspectos. Vale, vale. Joder. Yo quería hablar de... Igual que tú has dicho que tú respetas... De hecho, en el copy que tengo, no sé si es de la agencia o no sé de qué, ponía eso que tú hacías la versión, hablando de Bad Bunny otra vez, que tú hacías la versión como respetando mucho el género y como no queriendo meterte donde no te llaman, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí me pasa con el flamenco que creo que es una música como muy respetada y como que me da miedo hasta dónde puedo hablar o no del flamenco y cuál es la posición que toma la gente en las entrevistas a la hora de hablar del flamenco. Porque aquí nosotros estamos como muy acostumbrados a que vengan raperos... Eso es bonito porque eso es respeto y el respeto es precioso, ¿no? Pero yo creo que el flamenco es... La música no es porque yo sea flamenco, ¿eh? El flamenco es la música... Yo le tengo puesto... El flamenco es la madre de la música. Uf. Uf. ¿Vale? Es la madre de la música porque todo el que se acerca a la madre... Ajá. Dice, una madre para cien hijos y cien hijos para una madre no. Ajá, 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 joder, qué épico, tío. ¿Vale? Entonces, esto me viene de inspiración a muerte, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Entonces, por eso el flamenco... Viene el hijo del jazz y el flamenco es agradecido. Siempre está ahí. Viene el rock, agradecido. Viene el trap, agradecido. Todo a los géneros de música. Como se acerquen a la madre del flamenco, que es la madre de la música, tiene siempre pan para ellos. O sea, se puede fusionar, ¿no? Siempre. Y espera, encima lo engrandece. Vale. Porque una madre siempre engrandece a sus hijos, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y si le tiene que regañar, lo regaña solo. Nunca lo deja en vergüenza. Buena metáfora. Estoy estilando en música. Sí, sí, sí. Y metáfora, bien. Pero es una metáfora. Porque a lo mejor luego llega un artista y te hace un churro. Totalmente. No voy a decir nombres, pero... No hace falta. Ya sabemos dos, ¿no? ¿Qué te parece la ola de artistas que está saliendo? Víctor se asomó en plan, a ver, ¿qué va a decir? No voy a decir nada, no te preocupes. No voy a hablar de nadie, ¿vale? ¿Qué te parece la nueva ola de gente que está mezclando, justamente, música urbana y flamenco? Como, yo qué sé... Como que se notan sus raíces. Yo no voy a decir qué hacen flamenco, ¿no? Que se notan sus raíces. En plan, De La Fuente, Rosalía, Yudelain, María José de Llero, que vino ayer. ¿Qué te parece toda esa nueva ola? Es que están metiendo a toda la gente que admiro. Sí, ¿no? De gusto te gustan todo, ¿no? De los que has dicho, admiro porque tienen una raíz, tienen una afición al flamenco y tienen información y saben la base. Saben lo que están haciendo. Eso mola. Lo que es lo más importante y lo más bonito es que uno sepa lo que está haciendo. ¿Me entiendes? Porque lo disfruta mucho más. No es igual cantar una canción de amor con 12 años que cantarla con 30. Porque eres más consciente del amor. Totalmente de acuerdo. Es eso, me parece bastante bonito y aparte el flamenco está en una salón preciosa. Porque todos estos músicos que hemos aumentado están haciendo muchas cosas para el flamenco. Sí, de hecho ayer estuvo aquí María José de Llero. Y aparte tenemos una diferencia, somos diferentes, pero estamos en el mismo barco. Estoy de acuerdo. Que es lo bonito de la música. Compartir raíces, por decirlo. Eso es lo más bonito. Pero ya no en la música, en todo. Compartir cultura, compartir formas de pensar, de sentir, dentro del amor, dentro del cariño, dentro de la admiración. Exacto. Porque no hay respeto sin admiración. Súper de acuerdo. Se tiene que respetar, pero antes de respetar hay que admirar. Súper de acuerdo. De hecho, ¿te has cruzado con ellos? ¿Tienes algún tema? ¿Con De La Fuente creo que tienes un tema? Sí, tengo un tema precioso con él. Muy bonito, muy bonito. Yo estoy súper contento. Aparte que, bueno, el año pasado vino a la casa, en Navidad. ¿Vino a tu casa? Sí, en enero, y pasamos unos días preciosos juntos. Tiene que pinta de ser todo. Yo no lo conozco en persona, pero te pinta de ser un tío muy majo. La verdad es que es muy especial, sinceramente, porque yo ahora estoy hablando mucho porque estoy en un momento de, me gusta, tienes una energía muy bonita, muy positiva, realmente, y por eso estoy, pero normalmente... Si no me mandas a la mierda. No, hombre, normalmente, normalmente no soy... Te levantas y te vas. No soy de hablar mucho tampoco, si no estoy con una persona que me... Que crees que haya un feeling, ¿no? Que me pueda entender, correcto. Eso está bien. Y con él igual, ¿sabes? Es verdad que da esa sensación de cercanía, aunque, yo te digo, yo no he hablado con él, no he visto muchas entrevistas de él, pero da esa sensación de cercanía, no me preguntes por qué. Sí. Por eso creo que ha triunfado tanto, porque es tan puro y honesto. Tiene mucha pureza, tiene mucha nobleza, que eso no se compra, se nace con ella. Y, aparte, tiene mucha personalidad. Y está habiendo en una época, creo, de... Fíjate esto qué bonito que te voy a decir, importante. Yo siento, siento, en mi soledad, que estamos viendo una época de pretensión personal. Uf. Que quieren pretender ser personales. Súper de acuerdo. Y la personalidad no se pretende. Entonces se ponen... Voy a ponerme... Para ser personal, se quitan, por ejemplo, voy a quitarme un cristal del... Voy a comprarme unas gafas y voy a quitar un cristal, por ejemplo. Y voy a ir con un cristal sí y con un cristal no. Quieren ser guay. Y entonces hay... Pero ya, si quieren ser guay, lo respeto. Y es bonito. Sí, pero quieren ser guay, pero sin ser guay. Pero quieren ser... Pero otra cosa que no son, ¿no? Que no son, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? En el buen sentido, humildemente, que los que somos, lo vemos. Mmm... Lo calas rápido, ¿no? Tienes pinta de calar a las personas. Humildemente te estoy hablando, ¿eh? Que yo soy el que tiene más faltas del mundo. Pero también no me gusta la falsa humildad. También hay que decir las verdades, ¿no? Estoy de acuerdo. Y no se puede ser falso humilde por no decir una verdad. Ajá. Entonces no voy a entrar ahí. Quiero ser humilde, pero también quiero decir la verdad. Sincero. Sincero. ¿Tú calas a las personas cuando las ves? Bueno, no... ¿Tienes esa capacidad? No, no, no... Bueno... Es que es una frase muy típica. Sí. Que casi todo el mundo dice... Bueno, es que yo te... Yo lo veo... Pero hay gente que sí tiene esa capacidad. Claro, entonces... Yo estoy hablando de personalidad. O sea, las personas que vienen con la personalidad compuesta, pues entonces yo veo eso. Lo notas. Veo que no es... No me estoy refiriendo, por favor, ni mucho menos a su personalidad sentimental, psicológica. Sí, a lo que él sienta. Sí, no, no. Me refiero a la física. A lo que expresa, ¿no? Digamos. Exactamente. A lo que quiere que el mundo vea, ¿no? Exactamente. A la física yo veo mejor cómo va vestido y ya veo si es real o si es un disfraz. O no es tan real. Si está disfrazado, que no es carnaval. O está disfrazado. Sí, ese rollo. Ya lo entiendo perfectamente. Por ejemplo... ¿Te puedo decir una? A ver si... Venga, venga. Venga, no sé, dime. Un adlib. Un adlib. Por ejemplo, el rap. Estás ahí alguien rapeando y por debajo los coros que son como yo, no sé qué. ¿Y eso cómo es? Eso se llama aldi. Aldi, vale, los coros. Sí. Los jaleos que le llamo flamencamente. Exacto. Pero más bonito jaleo es más bonito. Hombre, jaleo está guapísimo, bro. Claro, jaleo. Vamos a jalearme. Jaleame bien. Jaleame bien. ¿Y bro, por ejemplo? Bro hermano, sí. Sí, no, bueno. Joder, ya lo sé. Te están cantando, ¿no? Tampoco me estoy vacilando. No, hombre, joder. Tú dices bro. Creo que me estés preguntando. No, no. Vale, yo no digo bro. Nunca. Yo digo primo, hermano. Su primo está muy guapo. Su hermano. Su hermano está guapo. Su hermano. Qué pasa, su hermano. Qué pasa, su hermano. Hostia, cómo me tiraría todo el día. Yo no entiendo por qué los raperos o la música, la gente que hace música urbana en España, por qué hablan inglés, tío. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Pero joder, ¿tú has oído más? Claro. Si es que estoy... Por eso, mira, por eso respeto yo mucho al de la fuente. Es que me pongo loco. Yo no entiendo nada. Qué bro, ni qué... A mí ya me primo, ¿sabes? ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué pasa, hermanito? ¿Cómo está su hermano? Estoy pensando más. ¿Qué pasa su primo? Tú sabes que yo he quitado el bye, ¿no? ¿Cómo le va? El bye. Y ha puesto adiós. Adiós, me fui. Claro, porque él dice... Bye, me fui. Y dice bye, él. Y tú dices adiós. Yo no digo ni adiós, ni bye, ni nada. Yo digo, me fui y ya está. Hostia, qué... ¿Tú dirías que a una persona que te dices que me fui le vas a decir adiós? Te vas y ya está, ¿no? Vamos a ver. A una persona. ¿Por qué te ríes tanto, tío? Porque yo solo me he imaginado tú hablando con Paponi en plan... A ver, ¿tú te crees que tú puedes decir eso? Y el tío... Hostia, pues no sé, ¿sabes? Estoy en Miami ahí, pues... Yo qué sé, tío. He ganado... ¿Pero llevas razón o no? Es que estoy súper de acuerdo contigo. ¿Cómo a una persona que ya no quieres ver le vas a decir adiós? No, no. ¿Qué dices? Vamos. Te pira, te coge las cosas y te pira. Bye, adiós. Me voy, me voy, ya está. Qué divertido. Pero sí que es verdad, yo entiendo... Y mira que yo vengo del mundo del rap, pero es verdad... Oye, ¿cómo están estas gente por aquí? Bien, oye. Están riendo mucho, ¿no? En serio... A ver, voy, por aquí voy. stranger Ahh Gracias. 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 ¿Qué guay? Vale. Ahora. Ahora. Me ha dicho Juanjo que tú me haces todas las ramas. Entiendo que es más bien la percusión. Y yo creo que... ¿Cómo que se llame? ¿No? ¿El ritmo? ¿El ritmo? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí, la percusión, mira. Los kicks. Los kicks. Los ritmos de... Claro. Por ejemplo. ¿Te puedo decir otra? Sí, sí. ¿Delay? Delay, sí. Eso es más técnico, ¿no? Vale, joder, yo qué sé, tío. Sí, Delay, sí, Delay sí lo sé, pero yo soy más de Reverb. Vale. Bueno, esa. Me ha hecho la de... ¿Tú vas de listo? Pues toma, aquí la tío. Hombre, joven. Entonces, por ejemplo, lo que te estaba contando. El árbol de fábrico. El árbol genealógico. Las raíces. Genealógico sería como más de personas, ¿no? No, hombre. Es un árbol genealógico. Sí. De palos. De estilos. Sí, totalmente. Sí. Estoy hablando perfecto. Vale, vale. Joder, perdón. Entonces, sale la primera ramita, las ramas, que son las ramas fuertes. Cada rama tiene más ramas. Claro. Y luego tienen hojas. Vale. Entonces, todo eso son estilos y variantes y palos del flamenco. Imagínate la variedad que hay. Sí, que todo viene de... Y empieza a... Claro, entonces, por ejemplo, la soleá. La rama de la soleá, ¿no? Me gusta contar esto en estos sitios. Cuéntalo, cuéntalo, tío. Por los oyentes, para que se aficionen al flamenco. Dilo, dilo. Es que yo vivo por el cante, vivo por el flamenco y me gusta que haya la información. Además, debería haber una asignatura, hago un llamamiento al gobierno para que haya una asignatura en todas las escuelas, ¿vale? Que haya una asignatura donde dan música, asignatura de flamenco, por favor. ¿Quién sería el profesor? Hago una llamada aquí a toda la cultura y a toda la gente con poder. ¿Tú serías profesor o no? Que es lo que yo quiero saber. Bueno, yo no soy... De maestro no valgo mucho. ¿No? No, soy más de ejecución. Ah, vale, entiendo. Vale, vale, bueno, bueno. Tú sabes que hay músicos que son muy buenos músicos. Pero luego explicando. Yo me aparto, vale, yo no existo. Que hay muy buenos músicos, pero luego no saben... Explicando. No son maestros. Explicando. Ya, es una movida eso. Bueno, donde íbamos. La soleá. Rama de soleá. Pues ahora salen más ramas y ahora está. Soleá de Alcalá. Vale. Que son provincias, por ejemplo, de Sevilla. Alcalá, que es un pueblo de Sevilla. Vale. Alcalá de Guadaira. Soleá de Córdoba. Vale. Soleá de Cádiz. Estoy haciendo el árbol en mi mente, ¿eh? Sí, literalmente, ¿vale? Soleá de Cádiz. La rama es la soleá, pero luego las otras ramitas son estilos. Y en cada ciudad había una movida de... Un estilo que se cantaba. Pero el estilo lo sacaba un cantaor. Por ejemplo, un cantaor. Te digo esto ya y no con otro lado. No, no, sigue, sigue. Es muy bonito, porque me interesa... Es que el edit de esto, o sea, cuando editamos este clip, literalmente le voy a decir al editor que haga un árbol con todas las cosas. Vale. Es que esto es bonito. Mira, entonces, por ejemplo, la soleá, el cante por soleá. La soleá es un palo flamenco, ¿vale? Es una rama del árbol. Vale. Importantísima. Vale. Ahora, la soleá, pues ahora están los estilos. Y cada estilo lo crea un creador, un cantaor o una cantaora. En este caso, te voy a hacer un estilo soleá de Alcalá. Vale, hostia, qué guapo. Soleá de Alcalá, que la crea... Bueno, te voy a decir uno de mis preferidos. No es que la crea él, pero te voy a decir... Sí, bueno, la crea Joaquín de la Paula. La crea Joaquín de la Paula. Vale. Vale. Pero te voy a decir, estilo de Joaquín de la Paula. Vale. Que nunca grabó. Porque decían que si grababan, que si grababan, por dos copas lo iban a escuchar. Hostia. Se iban a tomar dos copas. Y dice, vamos a escuchar la grabación de Joaquín. Y dice, que me quiera escuchar, que venga a mi casa. Hostia, si es un máquina ese, eh. Me ha gustado eso, eh. Joder, pero podía... O sea, no es que hubiera una época que no se pudiera grabar. Se pudiera grabar, era la época del cilindro, de... Hostia, claro, claro. Claro, imagínate. No quería grabar. Y no grabó para que la gente que lo escuchara quisiera que fuese a su casa. Esa técnica me ha encantado, eh. Sí. Entonces, ahí Joaquín de la Paula hace un estilo, ¿vale? De Soleá de Alcalá. Y ese estilo, por ejemplo, luego está otros 20.000 estilos más de otras provincias. Vale. Vale. Así, todo el rato. Malagueña. Pero comparte que eso Soleá, ¿no? Sí, eso Soleá. Y luego está la Malagueña. Y luego hay muchas clases de Malagueña. Vale. Otra rama de la Sigrilla. Y muchas clases de Sigrilla. Sigrilla. Que cada uno tiene su creador. Su persona. Que tiene su nombre. Su representante, ¿no? Que está puesto en los libros de flamenco y la literatura. Que se puede leer. Se puede estudiar. Vamos, que lo quiera estudiar, lo puede leer. Perfectamente. Qué guapo, eh. Está todo... ¿Cómo se dice? Es que es normal que el flamenco sea tan respetuoso y majestuoso. Es que claro. Es que es normal. ¿Me entiendes? Es que es tan bonito, es tan... Claro, claro. Es que tiene tanta... Tiene tanta historia. Y tiene tanta cosa que da pena perderse. Es como cuando te prestes una buena peli. ¿Entiendes? Buena... Te prestes una película y que sea buena. Y a lo mejor esa película te cambia la vida, ¿sabes? Sí, sí. Haces muchas analogías, muchas metáforas, eh. Hago metáforas para que si no me entiendan... Para que se entiendan. Para que lo entiendan, sí. Para llevarlo un camino más fácil. Vale. Te has quedado a... Solo hay una... No, pero es que hay un montón de palos. Te digo que es que te llegan todos los palos. Es una locura. Nos podemos tener aquí una hora. Igual la acabamos mañana, ¿no? Pues claro, sí, seguro. Yo acabo la cabeza con bombas. Pero tú cuando quieras me llamas, yo te lo digo y lo vas escribiendo. Ya. De verdad, eh. Sí, sí, sí. Me mola, me mola. Entonces... Claro, preguntarte qué diferencia... Además... Mucho... Perdón, no te cortes. Sí, sí, tranquilo. Lo puedes mirar en Google o donde quieras. Lo busquen, ¿no? He dicho Google porque es lo que utilizo. A ver si voy a crear... No, no, no. No soy Googuelero tampoco, eh. Pero... Googleero. Ey, tú eres un Googuelero. Tú eres un Googuelero. Hombre, no te juntes conmigo. No quiero saber nada de ti. Venga, a ver. Entonces ahí puedes buscar árbol genealógico de flamenco. O sea, está documentado. Está documentado y te sale la foto que es preciosa del árbol con todos los estilos y con todas las cosas. Por favor, guardar esa foto en vuestros celulares. Qué guapo. Vale, vale, me gusta. Y ahora, de una manera... Es que yo me he quedado con lo que ha dicho Juanjo. Que tú puedes hacer el ritmo. Sí. Así con la mano. Sí, por ejemplo, el ritmo de soleá, ¿no? Vale, vale. Es esto. Son doce tiempos. Joder, la matemática. Claro. Mira. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos... Y así va. Vale. Ese es el ritmo de la soleá. Soleá. Pero el de la volería es lo mismo... ¿Pero? Pero... Al triple del... Rápido. ¿Triple, triple? Al triple. Sería esto. Claro, sería... Hostia, qué guapo. Claro, claro. Es que... Es que yo no sé hacer un copas como... Es, pero es lo mismo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Puedes hablar mientras...? Sí, ¿no? Podrías hablar, ¿no? Sí, perfectamente. Pero tío, pero... Mira, a ver. Para que veas... Yo soy productor también. O sea, he dicho también... Bueno, también. Bueno, no pasa nada. Yo hago música, ¿vale? Sí, hacemos música, joder. Es precioso. Ah, sí, pues me hace falta un DJ a mí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, te lo juro. Que yo voy a... Que yo te pincho los temas, ¿eh? ¿Pero para qué quieres tú un DJ? ¿Pero para qué quieres tú un DJ? No, para que dispare, para que dispare cosas. ¿Cómo...? Efectos y rollos. Sí, sí, sí. Después hacemos un contrato. Oye. Vale. Después de esto no me vas a contratar. Mira, yo no soy capaz de hacer... Mira. A ver. Esto es lo más difícil que se hace. Ya está. Se acabó. ¿Eso? Es una mierda, ya lo sé. Pero bueno, está bien. Está bonito. No me jodas, tío. Israel, bro. Yo sé que tú eres amable y tal, pero no me digas que eso está bien. ¿Y a qué ritmo va eso? Yo qué sé, tío. Pues tú, 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 tú. No sé. ¿Sabes a qué me suena esto? Te vas a reír mucho ahora. Ok. ¿Tú sabes lo de esto que hace...? Estoy hablando contigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo sé. Mira, tú sabes lo que... Mira, te lo juro. Perdóname, oye. No, además, perdóname. Es una cosa muy bonita. Yo te recuerdo. El ganadero de la feria. Sí. Que están los toritos estos que hacen, se montan los niños. Sí. Eh, 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 eh. En un niño en la charapche. Chao, chao, chao. El niño se va a acercó. ¿Me estás entiendo o no? Pues va a ritmo eso, tío. Mira. Hazlo, verás. No, que no lo voy a hacer. Hazlo, joder. Israel, bro. Ha venido a mi programa a dejarme mal. No, hermano, su hermano. Su hermano, quita el blog, quita el blog. Vale, perdón. Bueno. A ver, ¿qué toma de hacer? ¿Cómo es? Lo que ha hecho antes. Esto. Lo que es lo único que pensaba hacer. Ah, voy a escoger los niños. ¿Ves? Ey, ay, 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 ay. Tienes que hacer otra... Es parecido a los de Huelva. Fandango de Huelva, ¿qué es? Fandango lo tengo por ahí. Espera, este ya es más bonito. A ver, a ver, dale. Que también entra eso. Pero entra más de otra manera. Es más... Sí, tiene... Es más airoso, tiene otro aire. El otro es muy... Es más... Al sitio, ¿ves? Sí, en la... Y el otro es... Es más swing, ¿puedes decir swing? Sí, tiene más swing, correcto. Es bonito, es bonito. Me ha gustado, me ha gustado. Gracias. Ahora, después de esto... Yo todo esto lo hago por el flamenco, eh, que se quede claro, eh. Yo todo lo hago por el flamenco, por amor al flamenco, eh. Yo no estoy, no... Sí, que no has venido aquí a... No, 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 no. Yo no voy a engarronear, ni a qué sé, yo sé mucho, que yo sé de todo. No, yo no sé nada. Yo soy un enamorado del flamenco y de la música. Me encanta que lo hagas. Me encanta que lo hagas. Literalmente. Y una pregunta que tengo acerca de esto, y ya. Vamos con las preguntas del chat que han hecho antes de que entraras. Vale. Yo creo que te vas a reír un rato. Eh, cuando haces un tema... Igual es... Perdón si es una pregunta estúpida. Igual, cuando haces un tema, estás pensando en qué género, en qué subgénero, o esto va por bulería, o te sale solo directamente. O no lo llegas a clasificar, ¿no? No, no. Totalmente. Yo, por ejemplo, eh... Según vivo, ¿no? Según vivo, así escribo. Vale. Vale. Según vivo, así escribo. De ahí después, cuando me meto al estudio, porque tengo ganas, estoy con ganas de... Empiezo a mirar mis libretas, el móvil, notas, en audio, que también grabo muchas cosas. Y ahí, pues ya le voy poniendo música con la guitarra, porque toco un poquito el piano y toco un poquito la guitarra. Entonces ahí me voy a... Y de ahí ya saco el estilo, el palo. Digo, mira, esto me entra bien por fandango, esto me entra bien por soleá. Por la métrica de las letras. Por la métrica de las letras. O según, porque tampoco yo... Una vez que ya se tiene la información y la afición necesaria de la base, de las bases, del cante, del fladenco, ya uno puede derivar. Por ejemplo, Enrique Morente hizo esto con el maestro Enrique, de lo tengo en la gloria. Hizo lo de Lagartijanid. Y ahí nadie le puede decir nada del flamenco porque saben que él sabía dónde venía. Se había pasado el juego, ¿no? Se había pasado el juego, correcto. Es el rollo de que ya sabes tanto que... Eso de vosotros, esa expresión me gusta. Eso te ha molado, ¿eh? Esa es vuestra, me gusta mucho. Te has pasado el juego, hermano. Te has pasado el juego, me encanta, eso me gusta mucho a mí. Se lo había pasado, claro. Te has pasado. Sí, ese rollo este que sabes tanto ya que ya nadie te... Claro, claro. Yo soy un máquina, ¿no? Ese rollo, ¿no? Pues yo tengo un juego, ¿vale? Que es... A ver si diferencias... Tú sabes que hay muchos imitadores, ¿no? De Michael Jackson. Y gente muy buena. Entonces... Eso es lo que debería hacer mi hijo, Sansón. ¿Lo quieres hacer tú? Hostia, pero es muy difícil, ¿eh? Él lo puede hacer. ¿Lo puedes diferenciar tú a Michael? Si es verdadero o falso. Ojo, Sansón, que es difícil, ¿eh? Venga, vente, vente conmigo. A ver, podéis ayudaros si queréis. Vente, ven conmigo aquí. ¡Hola! ¿Qué tal? Venga, a ver. No me quiere... A mí no me quiere decir nada. Venga, a ver si hay diferencias, dale. Sansón. Vamos a darle. Saludame. Vale, va. Vamos para allá. Eh... Vale, yo te voy a poner varios. Y luego vamos a... ¿Ves? Como vídeos, entonces... Vale, pero no lo puede ver, no lo podemos ver, ¿no? Eh, no, porque el primero... Lo tengo controlado. Ah, claro. Me gusta que no quieras hacer trampa, ¿eh? Que no... Ha hecho como así, como diciendo... No lo quiero ver. Vale. Venga, a ver si acertamos. Vale, te tienes que poner los cascos. ¿Ah, sí? Sí, porque si no, no lo... Bueno, toma, mira. Como... No, hombre, entonces espérate. Yo... Yo... No, ponernos los dos porque yo ya lo he escuchado, sí. Venga, vale. Ya lo sé. Vale. A ver, espérate. Estamos ready, ¿eh? Dale. ¿Te lo escuchas? A ver que se oiga aquí... Vale, voy, ¿eh? Venga, a ver. Vale. ¿Verdadero o falso? El... El... El falso. ¡Uy! Es falso. Qué bien, mi Sansón. Qué monstruo. Qué mal. Me he quedado loco. Mira, aquí está. Mira quién es. Es el falso. Pero le parece mucho, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es muy igual. Es casi igual, sí. Muy bien. Lo has acertado. Lo has acertado, ¿eh? ¿Tenemos otros? Sí, sí, claro. Tenemos unos cuantos. Espera. Este no, este es el mismo, ¿eh? Que lo tengo que cambiar. Este otro. Vamos a escuchar otro, ¿vale? Este no, este no es. Vale. Espera, espera. Vale. Este sí es, ¿eh? Vale. ¿Estás preparado? Vale. No lo puedo creer. Pero como lo has sabido. Sí, sí, que sí. Mira, ahí está. Qué mon lo ha acertado, ¿eh? Te lo he dicho. Digo, lo voy a hacer es mejor que yo. ¿Sansón, tío? Pero tú eres un experto, ¿no? Sí, mira. Es como tú de humilde. Sí. Dice, bueno, sí. Es el máximo del mundo, pero como tiene que decir la verdad, la dice. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Vale. Dos dedos. Vamos con el siguiente. Venga. ¿Estás preparado? Sí. Vale. Voy, ¿eh? No se está viendo, ¿eh? O sea, os juro, mira. O sea, para que veáis. Mira, esta es la primera imagen, ¿vale? Y la segunda es la que es. Yo le estoy dando a la que no. Vale. El falso. Hostia, no me lo puedo llegar a creer. Qué monstruo, tío. No me lo crees. Ahí me ha hecho dudar a mí, ¿eh? Cuidado. Mira, este era. Lo hacía bien, ¿eh, Sansón? Vale, vale. Acertado. Creo que está bien ya, ¿no? Yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Y es que ya la más imposible, ¿no? Joder, tío. Es increíble. Choca, Sansón. Es un máquina. Pues vamos a hacer ya que falta Joel. ¿Sí, no? Voy a hacer las preguntas rápidas estas del chat. Vale. Es que va nada, ¿no? ¿Qué nos queda? Estoy esmayado. Vale, Joel. Ahora os lo explico. Voy a hacer... Mira, antes de que... Yo comien todo el día, hombre. Vale, vale. No creo que no pasa nada, sí, sí. No, macho. La confianza. ¿Qué le pasa nada, joder? Ha empezado. Hola, buenas. Y ahora... No, no, que he empezado bien. ¿Qué pasa? ¿Me vas a traer los macarrones o no? Que pasen los macarrones, tío. Esta es molaría. Qué bueno. Joder, la próxima vez, si lo sé, tío... No me la pasa nada, joder. Perdona. Vale, esto es rápido. Eh... Antes de empezar, ves que yo lo tengo como escrito a boli. Eh... La gente me dice preguntas para ti. En plan súper rápidas y estúpidas, ¿vale? Vale. Y son súper rápidos, ¿vale? Eh... ¿Papá o mamá? Eh... Mamá. Mamá. Mamá, vale. ¿Cuántas... Esto no lo he dicho yo, ahora lo han dicho yo. ¿Cuántas gallinas te bajas en cinco minutos? No sé qué es eso. Eh... ¿Cómo te lo explico? Eh... Con cuántas... Flexiones, flexiones. No, te bajas... Bajarte alguien es como... Escaleras. Que puedes... No, hombre, no. Que es como... Que tú puedes con... Da igual. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Almería o Orense en un Clio? Un Renault Clio con tus colegas... ¿Una almera? No. Ir de Almería o Orense. Ah. O sea, Almería o Orense. Ok. Con un Clio... Con tus colegas o ir en business class en un avión. No, hombre, prefiero con mis colegas, joder. Es que lo sabía. Es evidentemente. Vale. Eh... ¿Lidl o Mercadona? ¿Lidl o Mercadona? No... El Mercadona? zahl. un cuidado, el problema. No, yo no te lo has hecho en ITX. Sobre tu~~ De esta manera. El Mercado fue a verano... ¡Resil! En todo eso lo pasó... Oh, tú lo entonces... Salio... Ah, tú lo tengo queOR... brue la mamá. Porque yo tu me la espera, pero no teתé nada... ». Tanto se города sigla... Gracias. Gracias. Estaría guapo, ¿no? Eso es lo máximo. Que te venga un gallo. Yo es que quiero que me pase eso. ¿Quieres que te pase? Claro, esto es una escena muy importante ahora con gente muy seria, con el típico, ¿no? Y de repente un gallo. Y de repente un gallo. Y digo, lo siento, te voy a palar con el gallo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, es que he hecho una promesa, ¿no? ¿Te imaginas? Claro, esto me lo dijeron en un programa y bueno, ahora ya para adelante. Vale, y esta también es bastante de personaje. ¿Qué prefieres? ¿Tener el primer presidente o presidenta gitano o gitana? ¿O revivir a Camarón y Paco y Lucía? Hombre, no tengo nada que ver, revivir a Camarón y a Paco, seguro. O sea, el presidente te da igual. Absolutamente. Te lo ha pelado por completo, ¿no? Vale, genial, ya estamos. Vale. He de decirte... Te lo estás pensando. No, que ha sido la entrevista de toda mi carrera hasta ahora que me lo ha pasado más bien. ¡Fua! Muchas gracias, muchas gracias. De verdad. Eres sencillera. Pero no te vas, ¿eh? Vale, vale. Me quedo. Macarrones. Yo voy a decir que eres... Te voy a decir el mejor, pero es que claro, no quiero tampoco... No, hombre. Yo soy... Voy a decir que es el tío más majo y más... Me alegro. Más todo que ha pasado por aquí. De verdad que yo me lo he pasado de la mejor... Respetando a los demás. Literalmente respetando a los demás en la entrevista que más me divertió y me sentió más libre. Joder, tío. Muchas gracias. Te lo juro. Qué tío más majo, de verdad. ¿Qué? Pero no ha acabado. No ha acabado, no ha acabado. Que pase. Ahora va a pasar el colaborador. Venga, vale. Espero que lo que vaya a hacer no te haga cambiar mi idea. Espero que me vaya a cambiar de opinión. No, espero que no. Vale, que pase Joel. Joel. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Cuidado. Cuidado. Ay, ay, ay. Hoy la sección de los quejíos. Totalmente. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo era tu nombre? Joel. Sin ánimo de ofenderte ni nada porque yo realmente tengo una admiración increíble. Venga, la sección que tiene hambre. Hoy te he traído un juego. Venga. Para que te vayas a comer al gusto. Vamos a ver. ¿Vale? Vamos a hacer. Es la sección de los quejíos. La sección de los quejíos. Claro, lo he dicho mientras te abrazaba. Igual no me han escuchado. Venga. Qué bien hueles, eh. Gracias. Joder, yo le he dicho lo mismo, eh. El es bueno, eh. ¿Sabes que...? No, imposible. No creo. Como que llevas ahora. O algo, una fragancia de bambú. La hago yo, la hago yo. Mezclas. Mezclas. La hago yo. Mira, ¿tú sabes que yo se ha visto las colonias de Dere? No, pero qué guapo. Mira, por ejemplo, mi colonia de Dere preferida es Nenuco, ¿vale? Nenuco... Pero claro, ya me creí una monotonía con la Nenuco porque estaba todos los días echándome Nenuco y ya me compré otra que se llama Gotitas de Oro. Y la mezclas. Y luego hay otra que se llama Chems. Chems. No sé. Una colonia. ¿Y qué hago ahora? Como ya me he creado todas, mezclo todas. Hostia. He hecho tres gotitas de Nenuco, tres Nenuticas de no sé cuánto, y me echo en un frasquito que compro de estos de Fliflis. Sí, el pequeñito, ¿no? Un Fliflis, de esos. Hostia, pues te ha salido bien la mezcla, eh. Y estoy echándome pa... Y entonces de las colonias que tengo, varias en la casa, hago... Me echo varias. Y te vas echando. Y tengo la porción perfecta. ¿Y por qué no te haces una colonia, tío? Hombre, es persona. No, 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 no. Para venderla. Para venderla. Yo la compro. No, hombre, pero entonces no voy a tener yo a mi colonia mía. Para mí solo. Es verdad. Aquí soy muy egoísta. Me imagino a Antonio Banderas diciendo... Soy egoísta, ¿verdad? Soy egoísta solo en las colonias. Qué bueno, vale, vale. Vale, perdón. El juego, no te preocupes. Mentira, mentira. Esto luego va cortado. Yo te voy a dar aquí unas tarjetitas, ¿vale? Uy, 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 uy. Aquí hay, digamos, que situaciones. Vale. Entonces, tú, que cantas muy bien... Ya veo por dónde va esto. Es que por eso estás aquí. Ya sé lo que me vas a decir. Sí. Yo voy a hacer mímica. Que haga los ayes según el dolor, ¿no? Sí. Según cómo me veas a mí. Los ayes, quiere decir, le llamamos a nosotros. Los ayes. Los ayeos. Los quejíos. Los quejíos, los ayeos. Vale. Ellisco también se le dice. ¿Lo ves? Yo voy a... ¿Cuántos son? Lo que tú me digas. Vale, dame, dame, que te hago yo un recorte aquí de... Mira. Caramba. Te voy a elegir lo que más te gusta a ti, ¿vale? Venga, sí. Estos dos me hacen mucha gracia y voy a poner otro. Sí. Vale. Esta, esta es muy graciosa. Vale, tres. Yo voy a hacer la mímica. ¿Cómo sois, tío? Tú léemelo. Vale. De verdad que no veas cómo es. Y yo depende de lo que es. Vale, te lo acerco un poco. Empiezo yo. Le leo, leo. No, vale. Claro, yo a partir de ahí ya veo qué hago. Vale. Te levantas por la noche a beber agua y te das un golpe en el dedo meñique con la esquina del mueble. Vale. Vale. Tengo que descansar porque... Vale, ¿y el mueble? La silla, la silla. Ponte la silla. Vale. Vais a sincronizaros. Claro, tú me tienes que ver a mí cuando me vaya a quejar. Y cuando este te digo lo hay. Vale. Hay que pensar que, claro, es de noche. Igual no quieres despertar a tu niño o a tu mujer. Pero si duerme con música. Venga, vamos. Vamos. Te llega una carta certificada. La abres. 600 euros de multa. Ah, vale. Hostia, qué putada eso, eh. Para ver cómo... Vale, acércate más que no se te ve. Vale. Sería ese. Claro. Me gusta que me cortes. Es como una... Es como una... Es como una... Es como una... Sí, como de... Igual. Vale. Siguiente. Último. A mí es que me da igual las multas, la verdad. No es porque me sobra el dinero, sino porque no las pago. Te ha gustado, ¿no? Me ha gustado. No tengo nada a mi nombre. Vale. No, te digo una cosa. De verdad. El último año pagué porque me salto todos los radares, ¿vale? Todos los radares me los salto. Y encima tengo muy mala memoria. No sé dónde están. Eh... Eh... Cuatro mil... Cuatro mil euros pagué de multa, tío. Te lo juro. Te lo prometo de corazón. Es mucho, eh. Cuatro mil de radares. Es un récord Guinness. Me tiene que poner en el libro de los radares. ¿Sabes qué te digo? Pero claro. Claro, claro. Usted quema la lengua o comiéndate unas salmóndigas de la mamá. Vale. Vale. Mmm... ¡Ay! ¡Ya no! ¡Se lleva, eh! ¡Se ha ido, eh! ¡Se lleva, eh! ¡Se lleva! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! Se acaba. Que te he escuchado un millón. ¡Vale por dios! Pues claro, si estás con la boca llena, no puedes, ¿me entiendes? Era paso plan. Claro. Pero el primero es todo perfecto. Gracias. Me ha gustado. ¡BEN! gracias. Bueno, pues hemos terminado esta... ¿Quieres estar despidiendo el programa? No, hombre, no. Vale, vale, no, no, a mí me parece bien. Es que ya me creía interesante con las notitas. Ah, vale, como ya presentaron. Sí, como lo típico de que están los en... Sí, como los... Como en la ruleta... Si quieres decir... No, no, no estoy preparado, no estoy preparado para eso. Yo lo despido yo. Sí, hombre, claro. Vale, tampoco te me se que es una despedida. Pero despídelo flamencamente, flamencamente te pido. Flamencamente hablando, si no... No empiezas a decir, bro, y todas esas cosas, por favor. Vale. Primicos. Me encanta. Dime alguna así cosilla que puedes decir. O sea, yo es que sé... Bendiciones, bendiciones, gloria bendita. Hemos estado gloria bendita. Hemos estado gloria bendita. Todos sois nuestros primitos. Primitos, hemos estado gloria bendita. Que Dios subendiga a todos. Viva la música, viva el flamenco. Ya está. Muchas gracias por venir. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.